Yo sabía que quería enseñar y buscar para bien en seis. Pero a veces, hay que hacer, hay que hacer. A veces, igual que tienes que viajar. O sea, más, también está conmigo. Y ahora sí. Si riza, si coña, y ya es más boboa. Vamos a la tierra, vamos a la gente. Vamos a la gente. Porque estamos, a todas las cosas, que estamos viendo del Señor. Dios ha notado, está bien para acá el casque. Por otro lado, el calentamiento lo manda a la tierra, ¡sí, señor! Anoche, al menos de ti, comenta a los espíritus. Por hoy, en torno a la calle, en torno a las mujeres. Por eso, saludos a las autoridades de todo el mundo, contra la contaminación de la pente y la piel, ¡sí, señor! Para evitar que la tierra se caliente. Se va a venir, está en fin, con la santa escritura. Los hombres, por más que traten de evitar que se caliente la tierra, los hombres, por más que traten que luchen contra la contaminación del medioambiente, jamás podrán evitar al que va a ocurrirse el Señor, porque está en la profecía, es ahí el capítulo 30, versículo 26, dice, La luz de la luna será como la luz del sur. La luz del sur es siete veces mayor como la luz de siete días, el día que vendara ese lugar, el rey de su pueblo. Ese día se acerca, ¡sí, señor! Querido hermano, la tierra del sur se va a calentar siete veces más que ahora. Siete días de calor en un día. ¿Quién pueda soportar ese calor de la tragedia? Alguna vez, alguna vez, su pocachi, de abajo, hermano, el caliente llega a 20 grados de centígrado, por 7, 140 grados. Por más que los hombres luchen de evitar que la tierra que no se caliente, que luchen contra la contaminación del medioambiente, no puedan evitarlo porque está en la santa escritura. Hermano, la venida del Señor se acerca, está cerca. ¿Qué puede evitar ser de Dios? En estos tiempos la gente no quiere oír la palabra de Dios. El hombre se moja de la palabra de Dios. El hombre en piso del mandamiento, Señor. En nuestra tierra la maldad y multiplicará el amor de muchas gracias, Señor. Es el tiempo que hace. Aquí en México resucitó los muertos que hoy estarán en Dios, Padre, y persianendo todavía por sus hijos. Queridos, amigos, hermanos, importante, de reflexiones. Piense que usted es monstarte, Señor. Usted no tiene vida, señora. Usted lo lleva a una montaña o una roca. Usted está mal junto con su muerte. Si usted muere, quiere confinarse con su padre, usted irá directamente al izquierdo. a la condenación, ¿sabes por qué? Porque los que fueron condenados en el peor de la gente seguramente habrán muerto fácilmente, rápidamente. Porque esa gente simplemente eran pecadores, hermanos, sí, señor. Pero nosotros somos pecadores, pero aún más que hemos matado al Hijo de Dios. ¿Sí, señor? Señor, hemos solicitado a Jesús, por eso el grado del fuego, por un momento externo. Quiero recordar para salvarse de esta situación, donde bendito el nombre de Dios, que le hagan a ti. Escontramos en Proverbios, capítulo 23, versículo 23, dice la palabra de Dios. Hijo mío, dame tu corazón. Medí tus ojos en el camino de esa, Señor. Nuestro Padre Santo dice, en Proverbios, capítulo 23, versículo 23, dice, Dijo mío, dame tu corazón. Medí tus ojos en el camino de esa, Señor. En los benditos santos, Dios, no quiere su plata de usted, su dinero. No quiere su casa, sí, te llame la mente de su corazón. En la boca de mis, capítulo 3, versículo 23, dice, y aquí estoy llamando a la puerta. Pero cuando oye mi voz, abre la puerta, yo entraré en él, yo cenaré con él, él conmigo, dice el Señor. La puerta es el corazón de ustedes, caballeros, señores.